Música No vamos a discutir en qué hecho, no nos van a entender. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, adivinen qué, ¿a dónde me dirijo ahora? Ahora me dirijo a la laguna de Salinas, son las 5 y 55 exactamente. Me han dicho que a las 6 sale el tour porque justamente estoy yendo con un tour por motivos de seguridad. Y nada, hoy vamos a descubrir muchas cositas bonitas, así que acompáñenme. La Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca está ubicado a 3 horas de Arequipa aproximadamente, con una altura de 4.300 metros sobre el nivel del mar, por lo que el clima es seco. En este caso fui en tours en la que hubo una parada para apreciar los 3 volcanes principales de Arequipa, el Misti, Chachani y Chupichu. La última erupción del Misti fue en el siglo XV. En la actualidad el volcán Misti está activo, Chachani inactivo y el Pichu Pichu está extinto. Bueno, y en este caso el guía me contaba algunos mitos de los volcanes. Se enojó, a estos dioses que me han puesto la peor maldición es para caer a ustedes, a los 10. Ya, y los dioses. ¿A qué estás diciendo? Que nos estás maldiciendo, bueno, nos convirtieron en piedra. Y es por eso que está dormido ahora, ¿no? Ah, y esto sí me pareció muy interesante. Hay tours que duran dos días caminando para llegar a la cima del Misti y en la que hasta podrías pisar el cráter del volcán. No, 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 no. Ihmana Himsay. Ihmana así no hay que tener en la seguridad. Ihmana está acá ahí co 여� satanitar. ¿Qué tal? Ay, está ahí hooked a sus co buddies. Sí, sí. ¿En serio? Sí. Hey usted es julkeño, ¿no? Sí. Me voy a ir a Jusco, entonces. Ya llegamos a la Laguna, de Salinas. Somos los primeros, pero ¿alguien viene atrás, no? Sí. Sí, alguien viene atrás, así que tenemos que aprovechar de lo máximo acá. Está haciendo calorcito. Recomendación a traer amigos acá bloqueador y lentes de sol. Acá tengo, yo ando con dos lentes, como buena todavía. Se llega, güey. La laguna de Salinas no tiene costo de entrada. Al llegar vas a poder disfrutar de la extensión del área. El lugar tiene épocas secas y lluviosas. En este caso yo fui en época seca, por la que sentí que estaba encima de sal. Sin embargo, en tiempo de lluvia el lago te ofrece un reflejo al igual que un espejo, similar del salar de Uyuni de Bolivia. La fecha que visiten va a depender mucho de las preferencias de cada persona, ya que el Salinas está abierto los 360 días del año. No es tan conveniente, no es un poco molestoso estar bajándose el carro, que venga la lluvia, la graniza. Pero a algunos también les gusta eso. Sí, es chévere también. Les gusta también, mamá. Ok, ok. Entonces para quienes no les gusta la lluvia, recomendarle venir. Y quieren, pero quieren espejo de agua, abril. Abril, marzo. Marzo, abril. Ok, ok. Y para los que les tengan así todo blanco, con fotos, con un minuto, sabe de todo. Entonces de mayo hasta diciembre. Ah, ya, ya, ya. Entonces ahí vas a encontrar así todo blanco. Incluso puedes hacer lo que son paseos en motos. En el lugar también vas a poder apreciar la fauna y la flora, como la llama, la alpaca, vicuña. En este caso los animales estaban alejados. De todas formas traté de grabar algo. Estoy tratando de llegar donde están las llamas y las alpacas, pero está súper lejos. No pensé que estaba súper lejos. Está demasiado lejos. Parece un desierto, en serio. Y no sé si llegar. Me da miedo porque ya me alejé demasiado. Y por último visitamos el mini volcán de Agua Fría Loji, que pertenece al departamento de Moquegua. Está a 30 minutos de Salinas. La entrada está 8 soles. Yo soy ayacuchana y me choca acá. Diego, ahora me choca. ¿Cómo es posible a una ayacuchana que le choque aquí? Es que me abran todo. A la mala altura, supuestamente. Me duele la cabeza un poquito acá. Es normal. Según los geólogos especialistas en la rama, consideran al mini volcán como un punto de emisión de Agua Fría, por su tamaño. Llegué casi muriendo. Casi muriendo. Estoy muriendo, sí. Estaba muriendo, pero feliz. Sí. Voy a morir haciendo lo que tengo. Bueno, amigos, espero que el video les haya gustado, les haya servido. No se olviden de suscribirse a mi canal de YouTube, en seguirme en todas mis redes sociales, en TikTok, Facebook e Instagram. Besitos y se me cuidan.